Que este abrazo que hoy les vamos a dar a Cristina sea extensivo, a todas las madres víctimas de gatillo fácil y un abrazo a todos esos hijos y a todos nuestros muertos que son muertos de nuestro pueblo. Abrazo. ¡Vuela alto, mi niño! Que suele tu redoblante tan fuerte que no nos dé paz a quienes te hicieron tanto daño. Tu bruja velará por ti, por justicia, hasta que nos volvamos a abrazar. Eso dice el mensaje que tuiteó ayer Cristina Castro, la mamá de Facundo. Que entonces aquí, en Plaza de Mayo y en todo el país, suenen bien fuertes los redoblantes, los bombos y las gargantas, para que no les dé paz a quienes le hicieron tanto daño. No por esperable la noticia es menos dura ni menos dolorosa. Ayer las pericias del equipo argentino de antropología forense nos han informado que los restos hallados son de Facundo Astudillo Castro. Nuestras primeras palabras son para acompañar profundamente a Cristina Castro en su sentimiento y, por supuesto, en su lucha por justicia. A los hermanos, familiares y amigos de Facundo. A los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, que llevan la causa. Y también para acompañar a las y los miles y miles que aquí y en toda la Argentina venimos reclamando verdad y justicia por Facundo. El caso conmueve al país. Estamos ante un crimen de triste memoria. Una nueva desaparición forzada seguida de muerte. Por eso reafirmamos que el Estado y el Gobierno son responsables. Porque ha sido cometido por una fuerza policial, la bonaerense. El Estado y el Gobierno son responsables. Facundo Astudillo Castro, presente. Facundo Astudillo Castro, presente. Facundo Astudillo Castro, presente. Ahora, 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 encuentro memoria, verdad y justicia.